¿Qué onda gente de YouTube? Toche, Toto, Piela, Aterri Cacha se ha vuelto cantante, antes era freestyler y ahora quiere ser un artista nuevo Así que, hoy vamos a estar reaccionando a Cacha, me volví loco, video oficial Así que, comencemos con la video reacción Me volví loco de tanto rapear Uh, ah, ¿qué van a hablar? Tengo dinero y lo voy a gastar Uh, ah, ¿qué van a hablar? Lo que me digan a mí me da igual Uh, ah, ¿qué van a hablar? El raper odiado se va a pegar Uh, ah, si tuviese un arma no dudaría en disparar Pero no la necesito para poderme pegar Tengo una actitud que no puede no pagar Si el público lo pide, no me puedo negar Esto es para mí, lo tenés que aceptar El fuego prendí, no lo pienso apagar Del barrio salí, tenía que despegar Las cosas que vi, no las quiero ver más Tanta envidia les puede hacer mal Tu chica es la que me mira cuando me ve pasar Se ve que se enteró de lo que voy a ganar Les tendría que dar vergüenza, suenan todos igual Uh, ah, me volví loco de tanto rapear Uh, ah, ¿qué van a hablar? Tengo dinero y lo voy a gastar Uh, ah, ¿qué van a hablar? Lo que me digan a mí me da igual Uh, ah, ¿qué van a hablar? El raper odiado se va a pegar Se va a pegar Se va a pegar Hago que parezca fácil pero no es verdad Se necesita esfuerzo para poderlo lograr Me pusieron piedras, las tuve que patear Y toda su envidia logró dejarme atrás Nunca mentí, siempre quise brillar Le puse fin a lo que estaba mal Tenía que ser así, me hice respetar El contacto es para mí, solo queda firmar Tanta envidia les puede hacer mal Tu chica hasta que me mira cuando me ve pasar Se ve que se enteró de... Está buena la rubia Está fuerte Lo que voy a ganar Les tendría que dar vergüenza Suenan todos igual Uh, uh, me volví loco de tanto rapear Uh, ah, ¿qué van a hablar? Tengo dinero y lo voy a gastar Uh, ah, ¿qué van a hablar? Lo que me digan a mí me da igual Uh, ah, ¿qué van a hablar? El rap eroteado se va a pegar Who I am No, no me llamo mucha la atención Sinceramente No, no es que... No me disgustó del todo Pero no llega a gustarme tanto ¿Entendés? Medio raro lo que acabo de decir, ya lo sé Pero, bueno, eh... No sé, no me gustó Sinceramente no me gustó Vamos a ver si después... En esta ocasión no me ha gustado la canción Ustedes pueden tener su opinión Capaz que les gustó A mí no me llamó la atención Pero, bueno, vamos a esperar A que Cacha saque una próxima canción A ver si... Si me gusta alguna otra Pero, bueno, en esta ocasión Así que, bueno, gente Esta ha sido la video de reacción Espero que les haya gustado Dale like Suscribite Comenta acá abajo Que te pareció la canción Si estás de acuerdo conmigo O si te gustó Así que, bueno Nos vemos hasta el próximo video, gente Adiós